¿Pensaron que me lo iba a perder? Viverro. ¡Vamos! Llegó la hora de soltar la risa Llegó la hora de las chiquititas Todos aquellos que quieran sentirse Preparen el cuerpo Llegó la hora en el alma Llegó la hora de nuestro cuerpo Corazón Vamos a empezar Por la cabeza Que es la que te ayuda A pensar Si la muevo mucho ya sé qué puede pasar Todas las ideas que se salen Que crecerá Y chupa chupa cha 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 Todos vamos a bailar Cha 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 Chupa chupa che Al mover los pies Juntos otra vez Che 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 Chupa chupa chi Vamos a sentir Chi 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 Chupa chupa chon Esa es la canción De tu corazón Chupa cha chupa che Chupa cha chupa che Chupa cha chupa cho Y te falta la uuuh Chufo eres tú Y chupa chupa cha 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 Todos a bailar Cha 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 Chupa chupa che Al mover los pies Juntos otra vez Che 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 Chupa chupa chi Vamos a sentir Chi 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 Chupa chupa chon Esa es la canción De tu corazón Chupa 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 cho Chupa 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 ch